Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Oxygen Not Include. Estamos siguiendo a Nails aquí, que está... Bueno, le agarró ganas de comer, parece. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de la serie con el Space Out DLC. Recuerden que en la descripción del canal hay formas de colaborar con el mismo, la mejor forma, suscribiéndose. Vienen aquí abajo, es gratis y está al alcance de la mano de la señora y del caballero. Bueno, vamos a picar esto. Un poquito de tierra aquí. Picada, ya tenemos los baños. Uh, falta picar todo esto, que es un montonazo. El respiradero. Ah, tenemos que armar aquí. Teníamos que armar aquí las bombas de gas. Ok. Para esto tenemos tiempo todavía. Vamos a ver si podemos terminar de armar en esta zona. Eh, la bomba de líquidos. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? Sí. Aquí F9, ¿cómo estamos? Bien. Podemos aprovechar este espacio que hay aquí abajo. ¿Cómo lo vamos a aprovechar? Vamos a aprovechar uno solo porque me gustaría dejar uno y dos. Dos de cada lado. Lo que pasa es que si dejamos dos de cada lado, mucho no vamos a poder cavar tampoco. Vamos a cavar un poquitito por aquí. Ahí está. Y no mucho más. Quiero dejar espacio suficiente para que esto no colapse. Aquí ya tenemos dos y sería medio riesgoso picar un poquitito más. El tema es que no queda mucho espacio en esta zona tampoco. Eh, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... Fontanería. Perdón. A base. Y ahora sí. Ah, en realidad quería hacer el análisis antes de cualquier otra cosa. Sí. Vamos a analizarlo. Una vez que sepamos si va a seguir largando agua o no, eh, creamos los depósitos de líquidos si fuera necesario. Vamos a centrarnos en esta zona. Ahora sí. Eh, el generador no. Lo que necesitamos en esta zona es algo de ventilación. Una bomba de gas. Vamos a hacerlas de amalgama de oro. Por las dudas. Vamos a poner una por aquí abajo. Eh... ¿Esto qué es? Oh, agua contaminada. Esto hay que fregarlo. Sí o sí. Y aquí tenemos que poner el desembotellador. Que no sé por qué no lo hemos puesto. Oh, el famoso vaciador de botellas. Lo construimos por aquí. Y aquí vamos a ir dejando todo el agua contaminada que tengamos en la colonia. ¿Esto es necesario? No sé si va a ser necesario. Bueno, que lo pique. Total. No perdemos nada. Bien. Vaciador de botellas. Ahora sí. Líquido. Todo. Agua contaminada. Y le ponemos un 9 para que vayan trayendo todas las pequeñas cositas que hay para ir vaciando. Y por otro lado también tenemos que modificar esto y traer todo esto aquí abajo. Esto se va a llenar de gérmenes. Que de hecho ya están llenos. Pero no nos importa. Bien. Y ahora sí. Quiero ver una cosa. Quiero ver los depósitos de gases. Porque aquí van todos los depósitos de gases. Por ejemplo. Aquí vendría uno. Aquí otro. Y aquí otro. ¿Por qué sigue habiendo agua aquí? Vamos a mopear todo esto. No entiendo por qué está apareciendo agua en esta zona. No debería. No debería haber ningún tipo de agua en esa zona. Y menos que aparezca sola. Ok. Vamos a cerrar esto. Vamos a poner una baldosa. No sé qué tenemos aquí. La bisalita, algas, oxígeno contaminado. En realidad no tenemos casi materiales. Arena. Creo que hay roca ígnea. Bien. Vamos a utilizar una baldosa con roca ígnea. La vamos a poner aquí. Solo para que quede un poquito más prolijo todo el asunto. Todo esto ha quedado bien cerrado. Excepto este tile. Este tile tendríamos que ponerlo de granito. Ahí. Para que todos estos son de granito. ¿Verdad? Sí. Entonces tenemos la baldosa aislante y tenemos esta doble pared. Aquí tendríamos que ir modificándolo de a poquito. Lo que pasa es que se tienen que meter al agua para hacerlo. O no. Lo debemos ir haciendo de a una baldosa. Vamos construyendo de a una baldosa. A medida que la van construyendo vamos reemplazando por baldosas de granito aquí. Y ya tendremos el agua también aislada. Bien. Quiero, quiero, quiero. Quiero y no puedo. Bueno. En realidad sí. Vamos a poder. Con la bomba de amalgama de oro. Vamos a poner una bomba aquí. Y otra arriba de todo. Aquí en el medio. ¿Por qué? Porque ambas van a venir a un filtro de gas que vamos a poner por aquí. La idea de esto es aspirar todo el... En realidad no sé si ponerlo arriba, si ponerlo abajo. Tenemos que aspirar todo el gas que haya. Vamos a ponerlo aquí. Hacemos una entrada por aquí. Otra por aquí. La salida directamente va a venir a enchufarse aquí. Esto algo es aquí. Y esto para arriba. Después esto, si fuera necesario, lo vamos a modificar. La idea es guardar un poquitito del gas que se vaya encontrando por ahora. Porque todo este gas natural lo tenemos que guardar en estos espacios. Y lo que más me interesa es sacar el oxígeno contaminado. Y para eso vamos a necesitar... Primero, necesitamos ir a desarmar... Uf, se me fue. Ah, es porque tengo puesto un botón aquí en el medio. Que me hace ese super zoom del mouse. Cocina, medicina, maquinaria, pilotaje, fuerza, medicina. No me interesa, no me interesa. Un drequecito, si me interesa. Lo que me interesaría es ir a buscar esta cama de plástico. Porque esta cama nos va a dar algo de plástico que vamos a utilizar. La pregunta es por dónde pasamos. Podríamos pasar directamente por aquí, ya que tenemos abierto. Sí. Vamos a pasar directamente por aquí. Hasta aquí. Aquí. Picamos, picamos. Pueden entrar. Esta la ponemos para desmantelar. La placa de peso también la desmantelamos. Total, esto no tiene electricidad, no tiene nada. Pero así podemos llegar a la cama cómoda. Con la cama cómoda vamos a poder hacer una rejilla de alto... De alto poder. Para poner en, por ejemplo, esta es la que yo hablo. Rejillas. Necesitamos 50 kilos de plástico. Y entiendo que las camas, las camas buenas... No sé dónde andan. No. Vamos a ir a investigación. Vamos a buscar las camas. La cama cómoda. Cama. Cama cómoda. ¿Dónde anda? Por aquí. Lujos del hogar. Cama cómoda. No sé cuánto plástico necesita. Vamos a ponerla a investigar. A ver. No nos va a decir cuánto plástico. No. Eso lo podemos ver en realidad aquí. Cama. Debería estar. Requisitos. Salud 25. Pero nos dice con qué o con cuánto... Salud más 25. Decoración. Pero nos dice cuánto sale construirla. Que es lo que me interesa. Porque en base a eso sabremos la de construcción. En ventilación. Vamos a poner un gasoducto. El gasoducto lo hacemos en la salida. Todo lo que no sea... Digamos. Todo lo que no sea gas natural va a venir para este lado. Y el gas natural viene para aquí. Perfecto. Así lo vamos guardando y vamos... En realidad esta bomba está mal puesta. Porque el gas natural quedó abajo de todo. Y realmente... Bueno. En realidad no. Porque va a terminar también chupando estos pequeños gotitas de dióxido de carbono. Lo que pasa es que lo que más nos interesa es sacar... Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a deshabilitarla esta. ¿Por qué? Porque vamos a intentar sacar todo el oxígeno contaminado primero. Para que no se tapone nuestra instalación. Y en energía sí vamos a tener que traerle un cable eléctrico a toda esta zona. Lo pasamos por aquí. De hecho no nos va a alcanzar. Así que vamos a meterle a la construcción de cable eléctrico. En realidad mineral de cobre. Hacemos unos 50. Listo. Enter. Ahí estamos. ¿Cómo está esta zona? Bien. Ya lo tenemos. Próxima en actividad en 9.6 ciclos. Esto significa que no va a llegar a llenar. Digamos. No va a colapsar esto. Al contrario. Va a quedar así. Realmente no vale la pena por ahora construir... Próxima en actividad en 9.6. Y está activo 82 cada 138 ciclos. Es decir que va a quedar inactivo unos 40 ciclos aproximadamente. Entonces realmente vamos a esperar. No vale la pena... No vale la pena construir nada aquí. Y sí vale la pena centrarnos, por ejemplo, en... ¿Ya la desarmaron? Y eso significa que tenemos... Metal refinado. ¿Y plástico? ¿Qué hicieron con el plástico? A ver... Digamos. No teníamos nada de plástico para construir. Están guardando todo. La pregunta es ¿qué hicieron con el plástico? O alguien lo tiene encima quizá el plástico. Bueno. Vamos entonces hasta que aparezca el plástico, ¿no? Aquí ya está el espacio. Aquí no hay mucho para ver. Vamos a intentar llegar... En realidad podríamos intentar llegar al espacio, ¿no? Lo que pasa es que esta zona no está nada buena. Cuesta un montón llegar. Y... Lo que veo es que no tenemos una salida... Una salida muy, muy recta. Sí podríamos intentar salir por esta zona... Y romper aquí todo, todo recto, todo. Porque me parece que vendríamos justo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seguir con nuestra escalerita. Hacia arriba de todo. Vamos a romper la visalita. Vamos a seguir hasta aquí. Y a ver qué tenemos y si realmente es espacio o no. Mientras tanto, vamos a hacer la escalera. Hasta aquí, hasta aquí y hasta aquí. Para ver si realmente esto es lo que vamos a utilizar. Porque al sumo, aquí al lado ponemos una barra de bombero. Porque entra Justelli. Y con eso podemos llegar al espacio rápidamente. Vamos a ponerle a todo esto un 9. Ahí estamos. Me preocupa lo del plástico, ¿eh? Me preocupa lo del plástico que ha desaparecido. Ese plástico que... Vemos el reloj. No nos va a dar nada. Tareas, propiedades. Elemento neutroño. Bueno. Fuerte seguridad. Desmantelamos. Las computadoras no dan plástico. Obsiriana. Tierra. Desapareció directamente. Esto es de acero. Esto es un sensor. Esto lo podemos demoler. No, escarbar. Vamos a escarbarlo. Vamos a demoler todas las luces y cosas que encontremos. Cancelar de bromelición. No. A ver si... Desapareció el plástico, ¿eh? Válvula. Se conecta a la red de automatización para desactivar automáticamente el flujo de gases cuando haya pasado la cantidad específica. Ah, esta es nueva esta válvula. Bien. Interesante. Sí, sí. Esto ya estamos en la zona del espacio. Bien, el tema es que tenemos que construir o tendremos que construir un telescopio. El tema es que el telescopio no lo hemos investigado aún. Vamos a ir por él y también emite radiación cuando se conecta puede ser recogido con un generador de ratball. En investigación, ¿qué estamos haciendo? Vamos a terminar el tema de las camas cómodas y luego sí vamos a ir por diagnóstico, investigación de ciencia. ¿Esto qué es? Terminal de estudio de los materiales. Sistema de notificaciones. Notificador. Teléfono fiestero. Hay cada cosa y detector celestial. Esto tenemos que ir a buscar. Porque acá ya tenemos el programa espacial. Plataforma de cohetes. Cono de nariz. Digamos, claro, tenemos que ir por esto. Bueno, vamos a ir a... ¿Esto qué es? Plan de choque. Módulo pionero, laboratorio recogido de datos y planetario virtual. Herramientas robóticas, abridor de carga. Desempaqueta las cargas interplanetarias. Bueno, este es el robot minero, el módulo de rover y la roboestación. Ok. Despliega un robot explorador para la exploración remota del planeta Oire. Y la estación almacena líquidos y solos reunidos por el robotino. Ah, ok. Bien, bien. Bueno, vamos aprendiendo también de a poquito como... De qué trata este DLC. Ah, mierda. Que ahí... El tema es que vamos a tener... Vamos a tener que construir unas... Digamos, menos 56 grados es demasiado frío. Es demasiado. Vamos a cancelar esto. Y vamos, sí, a plantear una barra de bombero. Ya para esta zona. No sé para qué lado ir. Podríamos ir para este lado. Sí, podríamos ir para la derecha. Porque tendríamos que crear una zona de exotrajes. Porque sin exotrajes va a ser muy difícil llegar. No recuerdo el exotraje. Cuánto... Cuánto aísla. Exotraje. El aislamiento más 50. A ver. Otra vez. Umbral descaldado más 726. Grocedor de aislamiento 20 centímetros. Ok. Va... Digamos, van a tener frío, pero no tanto. Y realmente, bueno, me parece que es necesario. Vamos a terminar con el tema de la energía por aquí. Que se nos ha quedado aquí a la mitad. De hecho, tampoco nos alcanza. Esto es todo de cobre, 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 cobre. Sí. Todo de cobre, 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 cobre. Bien. Nos robaron el plástico que teníamos. Nos lo robaron. Y el problema es que aquí tenemos 5.7 kilos. La pregunta es a dónde vamos a mandar este oxígeno todo contaminado con gérmenes. Porque aquí tampoco lo podemos mandar. Porque va... Es lugar donde lo mandemos que va a pudrir todo con limonomunía. Y tampoco quiero que suceda eso. Aquí tampoco. Está compleja la situación. Aquí hay 32 grados, ¿no? Sí, no está tan caliente esta zona. Estoy pensando qué hacemos. El tema es que tampoco me gustaría excavar una zona gigantesca. Solo para guardar un gas que no necesitamos. Que es el oxígeno contaminado con limonucidad pulmonar. Vamos a pensarlo un poquitín. Y el problema es que mientras tanto no vamos a poder sacarlo aquí. Porque aquí hay 5 kilos. 5 kilos es una presión demasiado grande. Escalera no. Yo contaba con el plástico ese. Realmente no sé qué hizo ni con ese plástico. Debería estar disponible. Pero no lo está. Cable lógico. Casillero. Ya han rebuscado. Hay un suéter cálido. Ok. Independientemente del suéter cálido. Vamos nosotros a armar aquí nuestra estación de exotrajes. Vamos a tener que poner una esclusa. A ver. Primero vamos a plantear la estación. Eso sí. Punto de control. Vamos a poner 4 por lo menos. A ver. 1, 2, 3, 4. Y aquí. El punto de control va a quedar en esta zona. Bien. El tema es que necesitamos un montón de... Vamos a poner rocaínea. Granito. Hasta aquí. Barra de bombero. Mineral de cobre. Que ya la vayan construyendo. Porque aquí va a haber muchísimo para hacer. Si se va el oxígeno hasta ahí arriba. Realmente no me cambia nada. Investigación completada. Muy bien. Traemos el granito para aquí. Escalera. Arenisca también. Y vamos a ponerle ahora sí un 9 a todo esto. Para que lo hagan lo antes posible. Porque si empiezan a construir antes todas las demás cosas. Vamos a tardar un huevaco. Bien. Ahí estamos. Vamos a meterle un poquitito más de velocidad al asunto. Llevamos 17 minutejos muebles. ¿Dónde está? Cama cómoda. Plástico. Nos hubiera dado 200 kilos. No puede ser. Tendremos que tener 200 kilos de plástico. La pregunta es. Ese plástico. ¿Dónde se puede haber caído? Que esté inalcanzable. Aquí pueden llegar. Aquí también. Esto si se cayó para aquí abajo. También pueden llegar. Vamos a cavar estos dos. Aquí no hay oxígeno, ¿no? No. Hay muy poco. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle... Con total apuro. Que pica en todo esto. Así con esta auxilita empieza a generar un poquito de oxígeno. Y pueden respirar aquí. Listo. Ya está tirando oxígeno. Va a haber poquito. Eso sí. Pero por lo menos va a haber algo. Este de hecho travaldo está intentando respirar donde sea. Esto se... A ver. ¿Se les puede haber caído aquí? No. Oxígeno nos trolleó, ¿eh? Nos trolleó directamente. Con el plastiquito ese que teníamos que tener. Y no tenemos cable. Tenemos que llevar cable hasta ahí arriba. 1, 2, 3, 4. Y podemos... 1, 2, 3. Hasta aquí llegamos. Ah. Ya hay 72. Hasta aquí. Y ahí ya no nos alcanza. Bien. También lo que tenemos que hacer es traer una cañería. Desde aquí hasta... O en realidad... Traer una desde aquí... Hasta aquí directamente. El tema es por dónde... La podríamos pasar por esta zona. Lo que pasa es que tendremos que abrir de vuelta aquí. Para que puedan caminar por esta zona. Y por otro lado tendremos que abrir aquí. ¿Aquí cuántos gérmenes? No hay gérmenes. Ok. Vamos a hacerla. Vamos a pasarla por aquí. Por aquí. Y que venga todo por el costalete. Bien. Viene por aquí. Viene por aquí. Viene por aquí. Viene por aquí. Y tendríamos que tirarla en esta zona de aquí. Aquí no va a haber cañerías de nada. Así que directamente... Aquí no se puede. Aquí sí. Le ponemos en esta zona una salida de líquidos. Y estamos. Bien. El tema es parte de esto va a quedar... O no van a poder llegar. Vamos a poner... Unas baldosas. Para que puedan llegar a esta zona sin problemas. Y aquí vamos a necesitar una escalerita. Con eso ya llegan. Y lo que nos va a faltar... Es en fontanería... Cañerías hasta ahí arriba. En realidad vamos a poner una cañería aquí directamente. Y otra de salida. Y esto en cuanto esté listo que empiece a bombear el agua hacia abajo. Sí. Lo que pasa es que necesitamos aún más cable. Y queríamos terminar de conectar esto. Ahí está. Conectadísimo. Y traemos... Cable desde... Desde... Bueno. Taca, taca, taca. 122. Hasta aquí llegamos. Bien. Oh. Ha quedado aquí sin... Sin poder usar esto. Aquí como estamos. Vapor. Oxígeno. Oxígeno a 50 grados. Esto seguramente es próxima inactividad en 7 ciclos. Vamos a picar aquí. Vamos a picar aquí. Que no es necesario. Me gustaría también, por ejemplo, picar toda esta zona. Porque aquí lo que necesitamos es... Darle un poquitito de espacio al aire. Para que cuando salga el vapor no se comprima. Cuanto menos... Digamos, cuanto más aire hay, mejor. También otra cosa. Podríamos traer... No, pero no. No va a funcionar. Estaba pensando en traer el oxígeno contaminado ese hasta aquí. Pero nada. Es una locura. Cruzar toda la base para eso. Aquí picamos igual. Picamos, picamos, picamos y picamos. ¿Cómo aquí no llegan? Uno, dos, tres, cuatro. No, no llegan aquí. Entonces cancelamos. Tampoco van a llegar a estos. Bien. Picamos cuando puedan. Esto ya está casi listo. O está listo en realidad. Sí, está listo. Es decir que podemos empezar a... O podemos seguir con el tema de los exotrajes. De hecho vamos a cambiar algunos exotrajes de lugar. Para no tener que gastar en unos nuevos. Estación de carga. Una. Dos. Tres. Cuatro. Con cuatro por ahora aquí me sobra. Ventilación. Estácate, estácate. Opa. Ahí estamos. Llegamos hasta aquí y aquí. En realidad lo que tenemos que hacer es excavar. Porque si no, ahí sí nos llegan. Bien. ¿Qué más? Tenemos que traerles electricidad. Para eso vamos a necesitar más. Y este. Este. Hasta abajo de todo. En realidad hasta... En realidad vamos a tomarlo antes. Aquí lo vamos a tomar. Y tenemos que traer electricidad. Estamos construyendo... Sí. Quedan 18. Bien. Este habría que abrirlo. Para que puedan terminar de construir ahí. Esto ya está listo. Esto no. Construcción inalcanzable nos pone. Construcción inalcanzable también. ¿Por qué? ¿Qué hicieron con los...? ¿Qué hicieron con los...? Ah, se rompieron. Ok. Entonces no. Tenemos que hacer... Exotraje desgastado. Proviaron. ¿Y esto qué hago? Exotraje de una unidad. Y nos da... Efectos. Una unidad de exotraje. Ah, con una unidad ya podemos hacerlo. Es decir, podemos construir cuatro. Y listo. En realidad podemos poner siempre. Y listo. Cada vez que haya un exotraje desgastado... Van a traerlo ahí. Bueno, es una buena forma de recuperar los elementos. Lástima que no nos dejaron recuperar el plástico. Me duele en el alma que no nos hayan dejado recuperar el plástico. Agua contaminada. No sé por qué está aquí. Cuando aquí tiene como un nueve. Tareas. Ah, el tema es que claro. No lo pueden traer porque no están los exotrajes. Alguien ya se va a encargar en algún momento. Vamos a ver si... Paquete de ayuda. Errumbe mil kilos. Nictofóbico. Aprensivo. Tiene construcción y excavación. Viene Harold. Viene Harold. Definitivamente. Tenemos 15 duplicantes. Vamos a bajar un poquitito la velocidad. Porque me gustaría ver dónde quedó Harold. 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 Está por orden alfabético. Bien. Harold Benite. Escavación dura. Así vamos ganando un poquitito de... Ah, es ingeniería mecatrónica operacional. Ya lo tiene eso. Oh, eso está muy bueno también de Harold. Viene con esta habilidad. Harold ha recibido ingeniería mecatrónica por un rasgo. Pero no han aumentado los requisitos por aprender. Y puede construir relé de transporte. Eso es un montón. En habilidades... No, perdón. En prioridades entonces vamos a ponerle a Harold. Que no sé por dónde anda. De Bombarie. Tiene que ser el último. Harold. Va a ser construcción. En realidad operacional estaría muy bueno. Pero primero que haga construcción. Y luego cavar y operar. En ese orden. Bien. Bueno, esto falta un montón todavía por construir. Lentamente lo van a ir haciendo. Esto está muy bueno. Vamos a cerrar esta zona. Valdosa de plástico está ahí puesta. Pero no nos deja hacerla. ¿Qué tenemos aquí? Granito. No sé. Da lo mismo. Vamos a cerrar con techo también. Aquí hay hidrógeno. Un poquitito. Vamos a cerrar con techo. Y a continuación vamos a poner una esclusa mecanizada. Esta esclusa va a evitar que se vaya la mayoría de los gases. Pero no va a evitar que se vayan todos. Así que tampoco me interesa demasiado que haya un... Digamos, que se cierre por completo la base. No me interesa. Porque al fin y al cabo se va a escapar un poquito de gas. Pero es mínimo. Mínimo. Bien, lo que sí nos falta es el cable eléctrico traer hasta aquí. Esto sí nos falta. De hecho nos vamos a gastar casi los 160 o 400 que había en enchufar solo esto. Sí, lo que les decía. Bien. Todo esto falta construir. Ahí están trayéndolos... Ahora sí va a ser alcanzable esta zona. Bien. El agua estamos bien. Bien, si fuera necesario podemos recurrir a esta. De hecho hay suficiente. Hay oxígeno. Vamos a seguir picando un poquitito más. Y vamos también a picar esto. En realidad picamos hasta por aquí. Sí. Vamos a picar todo esto. No porque necesitemos los materiales. Pero sí para darle al vapor. Porque el vapor se termina acumulando aquí. Y muchas veces hace que esto deje de emitir. Digamos, ahora está emitiendo. No hay problema. Pero puede ser que en algún momento deje de hacerlo. Porque se satura el ambiente. Bien. Vamos a meter un poquitito más rápido. Esto realmente no sé si vale la pena seguir teniéndolo. En realidad vamos a dejarla cerrada. Y listo. Para que no pasen por ahí. Que vayan directamente a esta zona. Vamos a picar esto. Ahí está. Quedó cerrada. Y listo. Total oxígeno. Hay por todos lados. En eso no hay problema. Acá todavía la oxilita está dando de sí. Están viniendo a buscar materiales. Ah, tierra contaminada han recogido. Bien. Eso significa que otra vez esto está funcionando. El tema es que me parece que nos vamos a quedar cortos. En cuanto a agua contaminada aquí. El espacio. A eso es a lo que me refiero. Es que directamente haría una piscina gigantesca aquí. Digamos, bajaría hasta aquí. Y empezaría a picar todo. Directamente. Para eso. Aquí picamos, picamos. Este no deberíamos picarlo. Pero esto sí podemos picarlo. Vamos a ir picando de esta manera. Para poder. Picar todo sin problemas. Y aquí sí. Uno, dos, tres. Y aquí llegamos a picar tranquilamente. Hasta dos pueden picar. Así que no hay problema. Picamos. Y así vamos a ir bajando lentamente. El nivel de esta piscina de agua. El tema es que. Claro. Van a quedar los almacenes. Ah, pero encima vamos a tirar más agua. No, no, no. Me olvido entonces. Me olvido porque esto ya está funcionando. De hecho. Vamos a desmantelar estas cañerías. Con un nueve. Ahí estamos. Lo antes posible. Una se va a ir para un lado. Otra se va a ir para el otro. Aquí no se ha caído agua, ¿no? No. Este lo desmantelamos también. Y ahora sí podemos cerrar esta zona nuevamente. Por las dudas. Con granito. En realidad ya desmantelaron. Sí, ya desmantelaron. No necesitamos desmantelar eso. Otra vez se expandieron. Se expandieron como automáticamente. No había en esta zona. Y se expandieron en un segundo. Sigue habiendo poco aire acá. Sí. Porque encima ahora va a haber menos. Porque vamos a mandar aire hacia arriba. De hecho ya está saturado. Pero como no están los trajes entregados. Todavía no necesitamos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desacoplar equipamiento. Y desacoplar equipamiento. Vamos a dejar solo dos. En realidad necesitamos dos. Vamos a dejar solo uno. Para trabajar en esta zona. Pero sí vamos a acoplarnos aquí. Entregar. Entregar. Y entregar. Igual hasta que no tengan electricidad. Esto no se va a empezar a llenar con aire. Así que es más o menos lo mismo. Lo que estamos haciendo. Estamos haciendo el cohete. Cable eléctrico de cobre. Tenemos 500. 160, 80, 37. Listo. Nos quedamos ahí. Es de cobre ¿verdad? Sí. El último. Cable eléctrico refinado de cobre. Bien. Esto ya lo picaron todo. Entonces lo que hacemos es. Picamos aquí. Este también lo picamos. Este no. Este sí. Este sí. Este sí. Este sí. Y este también. Y este también. Aquí mientras vayan trabajando de a uno. Es suficiente. Aquí van a entregar nuevamente los cuatro trajes. Seguramente. Van a empezar a picar. Va a bajar el nivel. Lo que sí. Oh. Oh. Tenemos un problema. Se va a empezar a acumular. Sí. No están funcionando los baños. Tenemos que venir a hacer esto. En forma urgente. Y también. Vamos a ponerle máxima prioridad. A esta pequeña cañería que queda aquí. Porque si no lo terminamos. Ahí sí vamos a estar. Digamos. Esto no está saliendo el agua. Eso es lo que está pasando. No está saliendo el agua. No están funcionando los baños. Los baños están como tapados. Hasta tanto. No terminen esto. El tema es. ¿Por qué no vienen a hacerlo? Lo único que falta es la. El desagüe este. Máxima prioridad. Ahí está. Y lo que no quiero es que ninguno. Se nos haga. Pichín encima. Eso. No, 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 no. No más. Bien. Salida de líquido. Ya debería empezar a funcionar. No. F7. F8. F6. Ahí está. Ya viene el agua con todo desde arriba. Que es una tonelada. Y lo que vamos a hacer en cuanto podamos es conectar este también. Para que empiece a mandar toda el agua hacia la parte de abajo. Que de hecho nos falta poquito. 162, 200. Estamos sacando. 187. Aquí es 1, 2, 3 y lo conectamos. 1, 2, 3 y lo conectamos. Es lo mismo. Listo. Así lo terminan. Lo que sí vamos a necesitar más. Mineral de cobre. Quedan 9 toneladas. Queda bastante poco. Vamos a hacer otro 50. Creo que no lo puse. Ahí está. 50, 50. Bien. Igual tenemos algo de cobre por aquí. Por aquí podemos ir a buscar cobre si fuera necesario. Pero 9 toneladas ya es un aviso de que las cosas están empezando a ralear. Aquí no llegan hasta este lado. Entonces copiamos esto. Baldosas por todos lados. Baldosa, baldosa, baldosa. Para que lleguen hasta esta zona y puedan llegar hasta todos los almacenes que ahora están inalcanzables. Bien. Esto que tiene que filtrar. Un gas irrespirable. Que es gas natural. El gas natural. Vamos a ver que hayamos hecho bien las conexiones. Va a salir por aquí. Lo va a mandar a nuestros depósitos. Y el gas. Bueno. El resto del gas. Que va a ser el oxígeno contaminado. Lo vamos a tratar de tirar aquí. Cuando hagamos espacio. Si es que podemos. Pero bueno. Todo eso. Y. Se fueron todos a dormir. Parece. Sí. Charla agradable. Están morfando. Burk. Max. Vamos a dejarlo para el próximo capítulo. Espero que les esté gustando la serie. No olviden suscribirse. Dejarme sus comentarios. Chau, chau. Hasta la próxima.